Ya tenemos el contacto con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, hoy tocamos el tema del emprendedurismo. ¿Cómo trabajar este aspecto de una forma sólida, de la mano con el campo financiero? Vamos a ver, lo primero que hay que reconocer es que los emprendimientos son espectacularmente apasionantes. Arrancar algo nuevo siempre es algo que llena de entusiasmo. Pero, precisamente, lo primero que hay que tener es un poquito de mente fría. Se necesita mucho ímpetu, se necesita mucha pasión para sacar adelante el emprendimiento. Pero uno lo que tiene que evitar es enamorarse del concepto. Porque si los números comienzan pronto a mostrar que aquello no va bien, es muy peligroso de que ese enamoramiento nos lleve a desconocer que algo no estamos haciendo bien. Nuestro proveedor no es el correcto, el precio que le pusimos al producto no es el correcto, los ingredientes que estamos usando no son los correctos, la formulación que estamos usando no es la correcta. Uno tiene que aprender a leer las señales que recibe del mercado y de los clientes y no enamorarse del proyecto. Uno conoce casos de gente que abrió un negocio y lo fue cambiando. Lo fue cambiando conforme los clientes le fueron diciendo, esto nos gusta, esto no nos gusta. Y al final el producto termina siendo algo diferente a lo que emprendimos. Pero nos va bien. Ese enamoramiento es de lo más peligroso. Don Danilo, ¿y cómo hacer para que el endeudamiento de la mano con ese emprendedurismo no afecte las finanzas de las personas? Claro, precisamente ahí es donde ese enamoramiento, uno tiene que traerle compasión al proyecto, pero no enamorarse al punto de que no ve las cosas realistamente. Y entonces ese enamoramiento es lo que hace que las personas pierdan de vista que el negocio tal vez no funciona o el proveedor que estamos utilizándonos es el correcto. Entonces nos vamos endeudando y endeudando y endeudando porque somos ciegos a la realidad. De manera que entonces uno, antes de arrancar un proyecto, un emprendimiento, uno debiera tener números relativamente bien finos, muy, muy bien finos, de cuánto creo que voy a ocupar, cuánto voy a aportar yo y cuánto voy a ocupar de financiamiento para no comenzar sobre la marcha a pensar de que no, no, si me va a ir bien y tomo más deuda y si me va a ir bien, pues tomo más deuda y al final me doy cuenta de que no me fue bien y además estoy muy enjarnado. Una última, colocar todo el dinero de ahorros en un emprendimiento, ¿qué tan peligroso es? Caray, de poder se puede. Si el ejercicio está bien hecho, y muchos posiblemente lo hemos hecho, si el ejercicio está bien hecho, si tenemos una convicción de que el producto está muy bien, hemos podido analizar que llena una necesidad, que los clientes lo aprecian, sí, es válido. Sería deseable mejor guardarse una reserva, porque pueden pasar cosas en mi salud y entonces puede ser que el negocio se come esa plata que yo tenía destinada para mi salud, para la familia. Pero sí, digamos que uno lo podría hacer, pero es más recomendable hacer bien los ejercicios y aceptar de que probablemente algún financiamiento me vendría bien, porque si algo no sale, todavía yo tengo una buchaca que me respalda y tengo tiempo para pagar esa plata que quedo debiendo. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todos los miércoles aquí en TV Sur Canal 14.